Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 8 de febrero del 2024. El presidente de la República en los últimos días ha estado hablando en torno a estas reformas que ha presentado el día 5 de febrero y que pronto van a ser discutidas en el Congreso de la Unión. Por su parte, los de la oposición han salido a señalar que no van a aprobar absolutamente nada señalando que estas reformas son un distractor para el periodo electoral que está viviendo nuestro país. De hecho, aquí tenemos una de las declaraciones que hizo recientemente Xochitl Galvez cuando le preguntaron acerca de estas reformas. Me llama la atención el que quiera desaparecer prácticamente órganos autónomos que son fundamentales en la democracia del país. Lo que él busca es llamar la atención para no responder ante los señalamientos de la prensa libre como propública en cuanto a esta relación con la delincuencia organizada. Bueno, ahí está parte de lo que dice Xochitl Galvez señalando en que es un distractor para que no se hable de sus nexos con el narco. Un cuento bastante choteado. También vemos el comentario de su vocera, Kenia López Rabadán. Dice, no nos vamos a distraer. No vamos a dejar que esta cortina de humo le funcione al gobierno. Y ella, al igual que Xochitl Galvez, señala que es un gran distractor las reformas del presidente López Obrador porque quiere ocultar lo mal de su gobierno o todo lo malo que tiene su gobierno y la corrupción incluso hasta de su familia. Pero, ¿qué cree? Pues resulta que uno de sus senadores ya se le salió del huacal y es que el senador Damián Cepeda dio unas declaraciones y a través de sus redes sociales compartió que le parece muy buena idea la mayoría o la mayor parte de las reformas que el presidente de la república planteó para que sean aprobadas. El presidente López Obrador acaba de presentar 20 reformas. Son 18 constitucionales y dos secundarias. Son estas, de hecho, estos documentos. Ya los pude leer en una primera revisión. Estoy ahorita profundizando en las justificaciones y demás. Pero te quiero dar mi opinión. Lo primero que opino es que no debemos de minimizar eso. El presidente está planteando una visión de país integral. O sea, esto complementa lo que ya ha impulsado a lo largo de su gobierno. Pero si tú crees que son temas que no son de relevancia, no, no es así. Hay que leerlos y la verdad las cosas es que sí aborda temas de seguridad, temas de justicia, temas de democracia, de salud, de educación, de economía. Entonces, marca postura en cada uno de los distintos temas. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar eso, entender que así lo está haciendo, plantear esta visión de país y así abordar el tema. Lo segundo es cómo creo que debemos de abordarlo nosotros como oposición. Y yo te diría, pues lo que siempre digo, pues aquello que sea positivo lo tenemos que apoyar. Y aquello que sea negativo lo tenemos que rechazar y plantear una alternativa de cómo sí. Pero estas ideas luego de posturas radicales de todo lo que venga de López Obrador por el solo hecho que es de López Obrador hay que rechazarlo, pues claro que no. Mira, te comparto una reflexión. Las elecciones son oportunidades, son ventanas de oportunidad de hacer cambios que todo mundo dice que sí quiere hacer, pero que no te dicen cuándo. ¿Por qué no has escuchado a los partidos decir? Sí, sí estoy de acuerdo, pero ¿cuándo? Nunca. No, pues no. Las elecciones, la presión social que generan, hace que se tengan que marcar posturas y que se puedan aprobar cosas que en otro momento sería impensable. Pues qué bueno. Si la herencia de esta elección es que 10, 12 cambios importantes positivos para el país se aprueban, bienvenido sea. Por el motivo que sea, ¿eh? Porque luego me dicen, es que se está metiendo en la elección. Pues claro, bienvenido a la democracia, claro que se está metiendo en la elección. Lo ilegal sería uso de recursos públicos, que por cierto también lo está haciendo. Uso del gobierno que también lo está haciendo y hay que eso impugnarlo. Pero es marcar postura, poner en la mesa reformas, pasa en el mundo. ¿O a poco crees que la propuesta de reforma migratoria de Biden en Estados Unidos está ajena al crimen electoral? Por favor, hombre. Está queriendo marcar posturas que se definan los partidos en un tema estratégico para la elección. Yo diría, bienvenido sea el debate de los temas de fondo del país. Lo que esté bien, salve. Lo que está mal, se rechaza. ¿Por qué digo que se puede aprovechar esta circunstancia? Porque de estas 20 reformas, yo diría que más de la mitad son temas en donde coincidimos. Donde hemos presentado propuestas específicas nosotros mismos que son positivas y que el sentido común te dice que tienes que apoyar. Me explico para que tengas una idea de lo que quiero decir. Viene, por ejemplo, que el salario mínimo, salario mínimo, se tiene que incrementar siempre año por año por encima de la inflación. Pues claro. De hecho ya pasa, ya hay normas que dicen eso. Es lo justo. ¿Por qué va a perder valor adquisitivo? O sea, lo que ganas al otro año, inflación, por arriba tiene que estar la meta. Claro, ¿quién va a debatir eso? Además son los que ganan salario mínimo, que son pocos de la justicia. Viene también relativo al salario. Que los policías, guardia, doctores, enfermeras, en fin, maestros, tienen que ganar a fuerzas, al menos, el promedio del salario registrado ante el INSS de los trabajadores formales, que es como 16 mil pesos. Claro que sí. Yo doy clases en una universidad, en un seminario de política pública, y siempre les digo que uno de los problemas del país es lo mal pagado que están los policías estatales y municipales. Y de hecho la propuesta de salario digno arronga, más o menos ese al mundo. Pues claro, ¿quién va a estar en contra de eso? Becas para personas con discapacidad, pues ya se dan. Claro que se les reconozca el derecho. Apoyo para jóvenes, por supuesto. Esquemas, por ejemplo, que tienen que ver con vivienda, bienvenido sea, pues. Claro que sí. Pensiones. Pues ¿quién no va a querer que se den pensiones más justas en este país si se les paga muy poco a la gente que se jubila? Oye, pero es que va a quebrar las finanzas. No, porque hay que leer. La propuesta habla de que se le está garantizando, pero solo precisamente al promedio del salario de lo que es el trabajador formal dado de alta en TELINUS, que son 16 mil pesos. Esto es, no se le va a garantizar si van a 100 mil o 100 mil. No, ahí, 16 mil pesos, que por cierto es la gran mayoría de los mexicanos. Es justo, pues claro. Hay que rastrear el lápiz de dónde va a salir. En fin, por supuesto. Pero son temas positivos que no veo por qué tendríamos que estar en contra. Entonces, yo diría, veamos esto como una oportunidad. Es una oportunidad de lograr una agenda de cambios para México positiva y también es una oportunidad para diferenciarnos en la arena político-electoral. Es que lejos de salir corriendo o de escondernos, es echarnos para adelante. En los temas positivos vamos y decimos sí. Y si hay algo que mejorar, lo mejoramos. Y permite, además de hacer algo correcto para México, que es lo correcto, permite quitarle la banderita de que estamos en contra de ciertas cosas, pues. Y en lo que está planteando mal, al contrario, párate enfrente y presenta una alternativa. Te sirve para contrastar visión de país. Ejemplo, seguridad pública. Tú quieres militarizar y atacar casado. Nosotros proponemos una estrategia distinta que desarticule al crimen organizado, que lo combata y que fortalece a policías y municipales para garantizar la paz a nivel local. Contraste de ideas, es lo que necesitamos. No nada más odio y odio y más odio en este país. Así es que, bienvenido al debate. Venga el debate en el Congreso de la Unión, que para eso nos pagan. Si no, pues que lo clausuren. Es evidente que a algunas reformas no les gusta para nada la oposición. Pero acabamos de ver al senador Damián Cepeda ir en contra de lo que ha declarado Alejandro Moreno, Meco Cortés, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, asegurando que no van a aprobar nada que venga del presidente de la República, porque solamente quiere ganar votos. Miren, aquí una voz sensata, porque dice, estas reformas, o la gran mayoría de las reformas, van a ayudar al pueblo, van a ayudar a la gente. Y esas es a las que se deben de apoyar. Independientemente que sea de otro partido. Es evidente también que ellos, pues, no van a querer aplicar esta reforma al INE, ni al Poder Judicial. Pero bueno, estamos hablando de 20 iniciativas que presentó el presidente de la República. Si se aceptan 12, pues la verdad ya estará ganando el pueblo de México. Yo lo he señalado en varias ocasiones. El senador Damián Cepeda es una de las voces críticas al gobierno, pero de las más sensatas. Porque no solamente se dedica a atacar, atacar, atacar. También ve las cualidades que tiene el presidente de la República y su gobierno. Y aquí, en este video, lo podemos constatar. Hablando de las pensiones, hablando de los salarios, pues es obvio que eso lo tienen que apoyar. No hay forma en que se hagan para atrás, que se hagan a un lado, que se escondan como lo quieren hacer. Tan mal les cae en el pan la opinión del senador Damián Cepeda, que ni siquiera fue tomado en consideración para las candidaturas plurinominales, como si ya se le entregaron a Dili Tellez, a Meco Cortés y bueno, a un otro personaje como Cabeza de Valle. Por este tipo de declaraciones y señalamientos. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye, bye.